...destruidos en Kiev. A todo esto, al menos 13 personas, entre ellos 3 niños, murieron por la caída de un avión militar ruso sobre un edificio residencial en Yaisk, en el sudeste de Rusia. Finalmente, Ucrania publicó un reporte de bajas rusas desde el comienzo de la invasión. 65.000 soldados muertos rusos y 2.500 tanques fuera de combate. Esta noche puede ser la noche de la gagoneta. Racing, el único que le puede dar pelea a Boca, visita a Lanús en la fortaleza y si gana, supera a Boca por dos puntos y se convertiría en nuevo líder de la liga. Finalmente, el postergado de gimnese a Boca se juega el jueves en el bosque a las 15. Tránsito. 7 de la mañana, 3 minutos, en la República Argentina, le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay demoras ya en Panamericana a partir de la Unión de los Ramales y hasta Don Torcuato, Mano Capital, también en General Paz, entre Mataderos y Revoto. El tránsito va a paso de hombre, una marcha lenta para conectar Telepiane con Richer y sentido centro porteño y también está con marcha intensa la autopista del oeste a partir de Morón y hasta la zona de Ciudadela. En cuanto a los servicios, trenes, subte, simple metro, están funcionando horarios. El cielo parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 15 grados 7 décimos y la humedad 67%. Mi tren, forma primero. Transmite LRF 361, Aire Libre FM, en su frecuencia de 96.3 MHz, bajo la titularidad de Aire Libre SRL, integrada por Ana María Fabro, Daniel Puebla y Osvaldo Muñoz, con estudios y administración, ubicados en la calle Antártida Argentina, número 850, de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Transmite LRF 361, Aire Libre FM, en su frecuencia de 96.3 MHz, cuando la radio encendes, una voz te hace vibrar, la música te hace soñar, en tus oídos suena aire libre, 96.3. Cuando la radio encendes, te enlocas y entretenes, Los comerciales y las noticias dan la realidad Estás escuchando Aire Libre 96.3 Cuando la radio encendes Aire Libre FM Escuchas en tus oídos suenan 96.3 Aire Libre No te muevas de la radio A continuación en Aire Libre La jornada comienza A partir de ahora, Ushuaia, Tolwin y Río Grande Unidos por las noticias En Aire Libre FM Compartimos la jornada comienza Móviles en las tres ciudades Con la conducción de Daniel Puebla Móviles en las tres ciudades Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Bienvenidos a Aire Libre FM. Los saludamos en este martes 18 de octubre. A todos los oyentes, muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a los oyentes en Río Grande y en Tolguina a través de la 96.3 del Dial Aire Libre. Y también en Ushuaia con dos frecuencias, 96.7 y 94.9 FM. A todos, bienvenidos. Bueno, y también a la gente que nos escucha a través de la aplicación de Aire Libre. O si no, también la gente que nos sigue en el canal de YouTube. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer en el número de WhatsApp, que es 2964-611-763. Reiteramos, 2964-611-763, que es el número de WhatsApp. Bueno, vamos a saludar en segunditos nada más al señor Fabián Pérez, que está en los controles de nuestra emisora. Antes le decimos que el Servicio Meteorológico Nacional nos indica que hasta ahora en Río Grande tenemos una temperatura de casi 11 grados. Cielo nublado, 62% a la humedad. El viento del noroeste a 31 kilómetros por hora. Y tenemos una visibilidad que es muy buena. Reitero, casi 11 grados en Río Grande. En Ushuaia, la mitad, 5 grados 3. Cielo mayormente nublado, con precipitación a la vista, 94% a la humedad, prácticamente sin viento en la zona sur. Bien, en Tolguín, ¿qué pasa, señor Fabián Pérez? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días para usted y para toda la audiencia de la jornada comienza de aire libre en toda la provincia. Muy bien. Agradable temperatura, ¿eh? 9 grados la actual en la ciudad de Tolguín a esta hora de la mañana. Ajá. La humedad del 82%, el cielo totalmente cubierto, no se registra viento en superficie, la visibilidad es muy buena, la calzada se encuentra seca, transitable, normal, ¿eh? Reiteramos, 9 grados la actual temperatura en la ciudad de Tolguín, totalmente la calzada seca, transitable, normal. Le mandamos un saludito ahí al operador de Defensa Civil que nos ha brindado los datos del tiempo de esta hora. Reiteramos, ahí en la zona centro de la isla. Así es. Bueno, muy bien, Gordi, que tenga una linda jornada, ¿eh? Gracias, buen martes para todos, ¿eh? Bien, tenemos más títulos, nuevos títulos, perdón, en nuestro portal de noticias, airelibre.com.ar. Bueno, en este caso el título principal de nuestro portal, el doble crimen, tres nuevos detenidos en la causa y varios allanamientos. Este inicio de semana tuvo importantes novedades en las causas donde se investigan el doble asesinato ocurrido en Río Grande, la persecución con disparos de armas de fuego y el incendio intencional de una casilla. Se informó que los nuevos detenidos son Alejandro Vadilla, que se entregó ayer, padre del detenido Gastón Vadilla. Vamos a decir que Vadilla no estaba prófugo, no solamente que no estaba prófugo, tampoco había orden de detención. Él se entrega ayer. Después le vamos a comentar por qué. Bueno, y también ayer detuvieron a Maximiliano Perpeto, hermano de una de las personas asesinadas, y Leandro Soto. Bueno, ya le vamos a comentar qué sucedió anoche con todos estos allanamientos, estos nuevos procedimientos que se han realizado, reiteramos, en la ciudad de Río Grande. Bueno, otro de los títulos que tenemos acá sobre este mismo tema, bueno, en este caso se señala que, en este caso, el juez analiza tres causas derivadas del doble crimen. Hay diez detenidos en total. Porque, vamos a recordar una cosa, está, primero el tema relacionado con el doble crimen, ¿no? Es decir, por el momento son diez las personas detenidas por las tres causas judiciales que investiga la policía y la justicia, que se desprenden del doble crimen ocurrido el sábado 8 de octubre en Río Grande. Estos detenidos están relacionados con el doble homicidio, a la que se suma la persecución con disparos de arma de fuego en Chacra 2, y el incendio intencional de una vivienda, la vivienda de uno de los detenidos, ocurrido en Margen Sur. Recordamos que, es decir, hay, de un hecho gravísimo, como es el doble crimen, se desprenden dos causas más, pero están todas relacionadas, están todas vinculadas e interrelacionadas, aunque todavía, por supuesto, eso lo va a tener que señalar y confirmar la justicia, pero no hay dudas que las tres tienen relación. Acá se destapó todo cuando encuentran los cadáveres de Nahuel Roth y Víctor Perpeto, que fueron asesinados a balazos. Sus cuerpos fueron hallados en un descampado ubicado detrás del comercio de Arco, pero se sospecha que los mataron en otro lugar y luego los trasladaron a los cadáveres. Bueno, por este doble crimen, los detenidos son Carlos Martínez, Diego Leonardo Moral, Luján Bustos, Gastón Vadilla y Manuel Guerrero. Y ayer, ayer se entregó Alejandro Vadilla, un músico que trabajaba como delivery también y que vive en calle 20 de junio 736, el lugar que ayer justamente estaba siendo allanado, ¿no?, por la policía científica. Ayer, bueno, estuvimos hablando justamente sobre ese tema desde exteriores por la mañana, pero esta casa fue allanada varias veces. ¿Por qué fue allanada varias veces? Porque, primero, ahí encontraron un arma de fuego, una noticia que nosotros brindamos y adelantamos en exclusiva aquí en Aire Libre, cuando encontraron en el arma de fuego una pistola 9 milímetros, una pistola que pertenecía a un agente policial. Todavía no se ha determinado si con esa arma ocurrieron los crímenes, ¿no? Todavía no, no, es decir, al menos no está confirmado la noticia, no sabemos si el juez ya tiene esa confirmación. Bueno, y Alejandro Vadilla es el detenido, es el padre de Gastón Vadilla. Bueno, ayer se entregó porque, bueno, la estrategia de la defensa marcaría que podría aclararle al juez la situación del detenido de Gastón Vadilla, si el padre se entregaba, ¿no? Y comentaba lo que había ocurrido con las personas asesinadas. Bueno, así que, bueno, decíamos, por el doble asesinato están los cinco primeros detenidos y el sexto fue Vadilla, que ayer se entregó. Bueno, reconocemos que ese día también hubo una persecución de un auto hacia otro auto y en la zona de Chacra 2, ahí detrás de la Escuela 32, en la calle Chapeyú, en mediaciones de Chapeyú y María Auxiliadora, hubo un intercambio de disparos de arma de fuego, ¿no? Hubo un intercambio de disparos de arma de fuego. Bueno, y por ese hecho, por esa persecución, en uno de los autos iba, supuestamente, de acuerdo a lo que se está investigando hasta el momento, en uno de los vehículos habría estado Leandro Soto y Maximiliano Perpetuo, hermano del asesinado Víctor Perpetuo. Bueno, estas dos personas fueron detenidas ayer. Ayer se realizaron dos allanamientos, bueno, en horas de la mañana fue el allanamiento en la casa de Vadilla, en la calle 20 de Junio, frente al puente peatonal, frente a la ruta 3 y por la noche, tarde-noche, se realizaron un allanamiento que fue en la calle, en la esquina de Ushuaia y Panamá. En esa casa viven los padres de Perpetuo. Bueno, fue allanado esa casa, detuvieron a Maximiliano Perpetuo, y el otro allanamiento fue en inmediaciones de la calle Ilía. Esto fue en la zona de Chacra 2, frente a la parte posterior del polideportivo de Chacra 2. Bueno, allí fue detenido Leandro Soto. Estos dos sujetos están acusados de haber participado en la persecución y disparos de armas de fuego. Bueno, y también vamos a decir que se desprende otra causa más, que tiene que ver con un incendio intencional en una casilla ubicada en la margen sur, en la calle 28 de Mayo 78, lugar que era habitualmente utilizado por el detenido Gastón Vadilla para juntarse con sus amigos o como un aguantadero. Por ese incendio detuvieron a Sergio Solís, cuñado del asesinado Nahuel Roth, y también detuvieron a Zulma Mencia por el incendio intencional. Así que bueno, por eso digo, en todas estas causas, en las tres causas que están relacionadas, hay 10 personas detenidas. Bueno, esta semana seguramente se va a tratar de determinar qué fue, se va a tratar de resolver, va a tratar de resolver el juez Chesería Hernández la situación de todas las personas detenidas. Así que bueno, es un tema importante para tener en cuenta, para seguir. Pero ayer hubo un movimiento importante de personal policial y también judicial en estos allanamientos. Bueno, estas son dos noticias que están publicadas con fotografías de todos los allanamientos en nuestro portal de noticias, airelibre.com.ar Bien, otro de los temas, nos vamos a Ushuaia, muy bien, lo presento. Móvil Aire Libre Ushuaia Presenta la información de la ciudad de Ushuaia Credit Sur, tu solución inmediata. ¿Sabías que aumentamos el límite de nuestros créditos? Ahora podés pedir hasta 500.000 pesos y recibirlos en el día con solo 4 requisitos. Muy bien, 7 y 19 minutos en Ushuaia. Matías Gómez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Daniel, Fabián, para los oyentes. 5 grados, 3 décimas la temperatura en estos momentos. 94% la humedad, apenas en 3 kilómetros de hora el viento desde el sur con el cielo totalmente cubierto para comenzar este día martes. Bueno, en Río Grande, 10 grados 8 la temperatura, cielo nublado, el viento del noroeste a 31 kilómetros por hora, la visibilidad es muy buena. En Corazón de la Isla, reiteramos, 9 grados la actual temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, el cielo totalmente cubierto, sin viento en superficie, la visibilidad es muy buena, la calzada se encuentra seca, transitable, normal. Muy bien. Sí, en los trabajos allí en el puente de Arroyo Grande, ahora con el trabajo sobre los alcantarillas, parece que va a avanzar, después de todas las discusiones entre gobierno y municipio respecto a este espacio, parece que ahora sí ya se han puesto de acuerdo y bueno, van avanzando y también por declaraciones que ha hecho Gabriela Municicardi, que es la secretaria de Inversión. Mejoran allí la salida. Bueno, recordamos que se pueden contactar con aire libre a través del número de WhatsApp que es 2964-611-763. Adelante, Matías. Bien, en ese espacio entonces que estaría listo antes del mes de marzo. Después por otra parte van con licitaciones sobre distintas zonas de la ciudad, que tiene que ver con pavimentación en este caso, zona en distintos barrios, como nos decía la semana pasada, abierto ayer para el espacio del barrio Los Pinos, también el barrio El Progreso, en el barrio Buena Esperanza. Son distintas calles de tierra todavía que, bueno, se quedarán pavimentadas una vez que terminen las horas de las cuales se han abierto la zona de licitación ayer. También, bueno, trabajos que han comentado sobre toda la extensión de Maipú, que tiene que ver con el cerrado y también asfalto en distintos sectores que están complicados para el tránsito. Hoy cierran las actividades en la escuela Casio Serén, en este caso con lo que fue grabando todas las actividades en relación a el aniversario de esta escuela especial número uno de la ciudad. Y esto es lo que nos cuenta la directora María del Carmen Arias. El propósito de esta semana tenía que ver con difundir, visibilizar la escuela, la modalidad de educación especial y asombo a escuchar también como institución. Y puntualmente en la caminata que el propósito era concientizar sobre la accesibilidad. Ahí la comunidad nos acompañó, hicimos la entrega de petitorios en la intendencia, en casa de gobierno y fue un modo de que nos acompañaran y en eso que a nosotros nos preocupa y nos ocupa tanto que es la accesibilidad. No solo lo que tenga que ver con las barreras arquitectónicas, sino otro montón de situaciones que se nos van presentando en el día a día. A las 18 horas es el acto de cierre de esta semana de la educación especial, donde, bueno, haremos también una presentación de algunas actividades, un video recopilando un poco todo lo que se fue haciendo a lo largo de estos días y, por supuesto, agradeciendo a quienes nos acompañaron y aprovecho para agradecer a los medios de comunicación, que, bueno, ustedes son los que es soporte para que llegue a la comunidad todo lo que se genera en la escuela. El acto se realiza así, por supuesto, de libre participación. Aprovecho para invitar a toda la comunidad, a quien quiera y pueda sumarse a acompañarnos mañana a las 18 horas acá en las instalaciones de la escuela. Bien. Por otra parte, hoy estaremos hablando sobre un tema que tuvo repercusión a nivel nacional por envíos de cocaína hacia la provincia. Un caso denominado, como decíamos, a nivel nacional del Rey Dominicano de las Mulas. Bueno, una mujer que fue detenida para venir hacia la provincia, hacia Río Grande, donde ya, bueno, hay antecedentes también de este contrabando bajo la misma banda con envíos hacia España, desde Buenos Aires, también hacia la provincia. Así que estaremos con este tema en el transcurso de la mañana. Y por la tarde, en la legislatura, están convocando, a partir de las 2 de la tarde, a la ministra de Gobierno, secretaria de la ciudad y a la policía, en la Comisión de Justicia, respecto, bueno, a estas últimas acciones que han ocurrido allí en Río Grande. Así es. Bueno, muy bien, vamos a volver en minutos nada más a las calles de Ushuaia. Matías, cerramos con los datos. Perfecto, 5 grados, 3 décimas la temperatura, cielo totalmente cubierto. Hasta luego. Hasta luego. Presentó la información de Ushuaia, Credisur, tu solución inmediata. Créditos personales de hasta 500.000 pesos en el acto. Pedilo en credisurtdf.com.ar, por WhatsApp 2901-6501-32 o 2964-6999-98 o en nuestras sucursales, Juan Manuel de Rosa 188 en Ushuaia o San Martín 178 en Río Grande. Pagalo en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Además, con Credisur no quedás preso de tus créditos. Podés cancelar anticipadamente con quita de intereses. En Credisur, tu crédito es fácil, rápido y seguro. Credisur, tu solución inmediata. Muy bien, tenemos más títulos en nuestro portal de noticias, airelibre.com.ar. El diputado nacional Juan Manuel López, integrante del bloque de la ARI, en diputados, quien impulsa el proyecto que busca eliminar la ley 19.640, continúa su embate. Dijo que buscamos beneficiar a millones de consumidores argentinos que hoy son rehenes de pocos productos electrónicos y tecnológicos. Dijo este muñeco que, bueno, la verdad, conoce poco, parece. Bueno, el proyecto para eliminar el régimen fiscal fue y no volvió a desatar la interna en Juntos por el Cambio. La coalición cívica propuso quitar gradualmente los beneficios para las empresas de esta provincia. La UCR anticipó que no le prestará consideración ni acompañamiento alguno a esta iniciativa. Bueno, como decía recién Matías Gómez, el caso del rey dominicano de las mulas, dice que envió a una mujer a tierra del fuego con 104 preservativos con cocaína en el estómago. Está siendo investigado por el juez Sebastián Casanilo. Así que, bueno, ya vamos a estar hablando sobre ese tema. Bueno, ATE marchó ayer a Casa de Gobierno. Dijo que a nivel provincial tenemos los salarios bajos, señaló Carlos Córdoba, en contacto con Aire Libre. Bueno, en tanto que la diputada Mabel Caparrosa fue consultada por Aire Libre tras conocerse la iniciativa del bloque de la coalición cívica ARI para eliminar la ley 19.640, señaló que en todo el proyecto se lee la tinta de los importadores. Bueno, acciones conjuntas para difundir la causa Malvinas. El secretario de Representación Oficial, Maximiliano D'Alessio, firmó un convenio con los centros de veteranos de guerra de Río Grande y de Ushuaia para establecer acciones conjuntas que permitan difundir y reivindicar la soberanía nacional sobre nuestras islas. Bueno, comenzaron los trabajos de Fresado en la avenida Maipú. La municipalidad de Ushuaia, a través de planificación, comenzó con esto ofrezado en la avenida Maipú para continuar con el asfalto y replicar estos trabajos en la avenida Magallanes y también arterias principales en Ushuaia. Bueno, la tasa de empleo femenino en la provincia se ubica en el podio nacional. Continuó presentando una evolución positiva, destacándose el valor más alto en lo que va del año durante el mes de mayo, que registró el 36% de mujeres en el mercado laboral fueguino, oposicionando a la provincia segunda, luego de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el taller de terapia asistida con perros compartirá una muestra de arte en Ushuaia. Va a ser la inauguración el próximo lunes a las 19 en el Centro Cultural Nueva Argentina. Bueno, en tanto que esta semana se va a llevar a cabo el primer congreso científico provincial sobre la Antártida. Bueno, va a comenzar mañana miércoles, se va a desarrollar miércoles, jueves y viernes, en Ushuaia y contará con la participación de distintas instituciones científicas y también educativas. Móvil Aire Libre. Río Grande. Aire Libre y Viva. Bien, 7 y 28, Romina Paredes, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Daniela, a vos, a Fabián y a todos los oyentes. Bueno, cuéntenos cómo está el tiempo a esta hora en las calles de Río Grande, ¿qué información tiene? Bueno, el tiempo en este momento tenemos el cielo nublado, con una temperatura de 12 grados 7 décimas, la humedad del 60% y la sensación térmica de 10 grados 4 décimos. Bueno, muy bien. Con cuanto de información, en el día de ayer se llevó a cabo un paro provincial, bueno, esta medida fue tomada por ATE y la medida está bajo la construcción de la oficina que ningún salario de los trabajadores debe estar por debajo de la infracción. En Río Grande, bueno, los trabajadores se movilizaron hasta por toda la ciudad y se concentraron alrededor de las 11 del mediodía en las puertas del Consejo Deliberante. La verdad que tuvo una gran concurrencia por los diferentes trabajadores de POMIS, bueno, también trabajadores municipales, entre otros también. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general del ATE, Felipe Concha, y esto fue lo que nos dijo. Sí, la verdad que, en primer lugar, quiero agradecerle a todos los compañeros que lo apoyaron. La verdad que tenemos algunos aprentes en los sectores que no nos dejan salir a una asamblea, a un paro que teníamos, le están cortando la libertad de reclamar. Yo creo que esto no se empieza así. Yo creo que esto hay que escucharlo. Cuando los trabajadores salen a la calle es porque ya el salario no alcanza más. Así que por eso estamos acá. Esperemos que reflexionen después de este paro. Yo creo que tienen que llamar urgente al ATE para rediscutir la recomposición salarial que estamos planteando. Bien, ¿cómo se está llevando adelante el paro, adentro del acatamiento? Sí, la verdad que sí. Gracias a todos los compañeros que vinieron, los que no vinieron a hacer el aguante, su lugar de trabajo. Vuelvo a reiterar, hubo algunos apretes en algunos sectores, pero bueno, esto sabemos que es así cuando los trabajadores se hunden y salen a la calle. Siempre hay alguien que no le gusta. No le gusta porque seguramente tiene un salario que llegan a fin de mes ellos. Y los trabajadores ya no alcanzan el salario, no llegan a fin de mes. Y hoy demostró los empleos públicos y municipales que estamos acá en la calle, frente al consejo. Así que contento, contento por el paro, contento por el apoyo de los compañeros. El día viernes se presentaron algunas molestias por parte de los jubilados en la conferencia de prensa. ¿Ya tuvieron alguna respuesta por parte del Ejecutivo? No tenemos ninguna respuesta de nada. Al Ejecutivo le giramos tres notas pidiendo que abra urgentemente la discusión paritaria y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Por eso a nivel provincial anunciamos un par de medidas. Empezaremos a separar los soterros de trabajo y ver cómo llegamos a un acuerdo. Yo creo que ellos tienen que saber que a los trabajadores no les alcanza la plata. Ellos tienen que saber que lo único que viven bien son ellos. Y los trabajadores vivimos mal. Entonces ellos tienen que saber esto. Que hay una inflación que no lo pueden parar. Que les saquea el bolsillo a los trabajadores. Yo creo que esto de una vez por todas tenemos que tener un salario los trabajadores para llegar a fin de mes, ¿no? ¿Meter, del municipio tampoco han tenido respuestas? Nosotros en el municipio tenemos las paritarias abiertas. Estamos hablando con la municipalidad, pero no estamos llegando a un acuerdo. Yo creo que es importante tener diálogo. El diálogo existe, pero no hay acuerdo. Yo creo que seguramente vamos a seguir avanzando esta semana para ver cómo cerramos de acá a diciembre, ¿no? Bueno, estábamos escuchando la palabra del secretario general de la ATE, Felipe Concha. Bueno, en el día de ayer, en esta movilización de ATE, en el paro provincial que realizaron. Bueno, muy bien. Romina, en minutos vamos a volver a las calles de Río Grande. ¿Recordamos cómo está el tiempo a esta hora? Bueno, en este momento tenemos una temperatura de 12 grados 7 décimas, la humedad del 70% y la sensación térmica de 10 grados 4 décimas. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Descarga la aplicación de la radio y lleva aire libre donde quieras. Mira nuestra programación y escuchanos en vivo. En tu dispositivo Android, búscanos en Play Store como Aire Libre FM 96.3. Fácil, rápida y gratis. Aire Libre 96.3, tu compañía de todos los días. Todos los días. El municipio de Tolguin, a través de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa que se encuentra llevando adelante el plan de regularización de los barrios municipales. Ingresá a www.tolguin.gov.ar y busca la pestaña de ordenamiento territorial dentro del sector de planificación. Los beneficiarios que se detallan deberán acercar con suma urgencia la documentación requerida actualizada y presentarla en Mesa de Entrada del Municipio, ubicada en Lucasbris 237. Naturalmente Tolguin. Ópticas del Sur, para los amantes de los deportes y la vida urbana. Belong, deportivos, urbanos, atrevidos. Ópticas del Sur, la óptica de tu ciudad. Río Grande, Rosales 598. Peregrini 948. Seriot 719. En Ushuaia, San Martín 1268. Nosotros nos modernizamos y vos ganaste tiempo para lo que realmente te importa. Hace clic, convertí tu tiempo en el banco en momentos para vos. Seguí realizando tus operaciones habituales por nuestros canales electrónicos. Ya lo comprobaste, online es más rápido y seguro. Hace clic, Banco de Tierra del Fuego. Tenés un... Con la premia 10 y cuarto, la primera 12 horas, matutina 15 horas, vespertina 18 horas. Y turnar desde las 21 horas. En los sorteos Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Quiniela de la Ciudad. ¡Jugatela con la Quiniela! ¿Querés comprar, vender o cambiar tu auto? Te esperamos. Autonerte Río Grande, Carlos Pellegrini 56 y Lola Mora. Teléfono 02964 64 3131. Autonerte Ushuaia, Perito Moreno 1268. Teléfono 02901 63 4040. Hacer es parte de nuestra identidad. Desde el primer día de gobierno, los riograndenses nos hemos puesto a hacer una Río Grande para toda la vida. Más bella, más segura y mejor. Conectada entre los barrios y el centro. Con más calles, más servicios, haciendo las obras que transforman nuestra ciudad. Una Río Grande, con nuevos espacios para el deporte y el encuentro de todos. Una ciudad que crece. El hogar de todos y todas. Aventurate a conocer lugares nuevos. Popper te acompaña en cada desafío que te propongas. Pescar, escalar, correr. No importa lo que hagas. Desperta tu pasión en Popper. La pandemia provocó una crisis económica y social que afectó a todos los vecinos y vecinas. En este contexto complejo y con el apoyo del Gobierno Nacional, ponemos todo nuestro esfuerzo en impulsar el Plan de Obras 2021-2022. Con la obra pública motorizando la reactivación económica y la recuperación de fuentes laborales, seguimos trabajando en la recuperación vial, el mejoramiento de espacios públicos y el embellecimiento de nuestra ciudad. Seguimos construyendo futuro. Ushuaia, más linda. Aire Libre FM 96.3 Tu compañía de todos los días. Es un pedazo de tierra erigido sobre el mar, raza latente de vida, mi pequeña isla. En el acontecer diario, repasamos la historia de los hechos que trascendieron y dejaron huellas de momentos vividos en toda la provincia. Efemérides fueguinas, trabajo realizado por los profesores Alejandra Romanino y Diego Castro. 7 y 38 minutos en las efemérides de esta jornada del día martes. Un día como el de hoy del año 1884, Augusto Lacerre notifica a la superintendencia, en este caso de la misión anglicana, reverendo Tomás Brich, el decreto reglamentando el uso de la bandera nacional y de los pabellones de las naciones amigas en todo el territorio de la república. En el año 1993, en el jardín número 3, Mundo de Colores, se realizó la primera feria de ciencias a nivel, del nivel inicial en la ciudad. En el año 1997, el recordado cantautor Sergio Dennis se presentaba en Río Grande. Por su parte, en 1997, en la Casa de la Cultura, el mago y mimo, especialista en público infantil, Ricky Rososka, también hacía su show. Mientras que en 1997, Alfred Hopkins, actor norteamericano, realizaba en la ciudad un taller de teatro de comunicación para docentes. Aire Libre FM, ahora también es Aire Libre TV. Mirá en vivo todos los programas de la radio desde tu TV Smart, tablet, celular o PC. Vas a informar con todas las noticias de Tierra del Fuego. Aire Libre.com.ar barra TV. Aire Libre FM 96.3. Tu compañía de todos los días. Muy bien, seguimos compartiendo más noticias, más títulos en nuestro portal Aire Libre.com.ar. Los empleados judiciales van a las urnas para normalizar el gremio. El 14 de diciembre, los empleados judiciales del Gremio de la Unión Empleo de la Justicia de la Nación podrán ir a las urnas para elegir las nuevas autoridades. Bueno, también recordamos que hay avances en las obras del nuevo puente sobre el Arroyo Grande en Ushuaia. Se realizó el hormigonado del encabezado, en el que se colocarán las alcantarillas sobre las que se construirá la nueva estructura. Melilla y Pérez firmaron un documento en defensa de la Ley 19.640. El gobernador y el intendente firmaron este documento en defensa del polo industrial, del trabajo y la soberanía en la provincia. El documento está a disposición para todos aquellos que quieran adherir con su firma. En Ushuaia brindarán una charla de prevención del cáncer de mama. La actividad se enmarca, en este caso, en las actividades del mes de octubre, que es el mes dedicado a la prevención de este tipo de cáncer y con el compromiso asumido por el municipio, dijo la secretaria de la Mujer, Natacha Aldala. Bueno, en tanto que también hay otros titulares en nuestro portal de Aire Libre, un vecino orgulloso por su participación en una película fueguina. Se trata de Francisco Barría Calixto, quien relató ayer en Aire Libre su trabajo como extra en el fin denominado Río Grande, lo que el viento no arranca, lo arraiga. Una película que muestra los distintos aspectos del crecimiento de una pujante ciudad y también de su historia. Bueno, y ayer, recordamos, hubo distintas actividades al cumplirse 75 años del Hospital Río Grande, un incansable trabajo en equipo al servicio de la salud. El Hospital Río Grande celebró estos 75 años de vida con diversas actividades desarrolladas ayer. La directora Viviana Müller habló justamente con Aire Libre, destacó la labor profesional del personal que presta servicios desde hace tantas décadas. Bueno, en tanto que Castiglione dijo que el proyecto de derogar la ley de promoción industrial no tiene sentido. La ministra de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, habló con Aire Libre sobre este proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por representantes de la coalición cívica ARI, planteando la eliminación del régimen. Dijo que siguen los ataques de los amantes de la importación. Bueno, y también anoche, la Unión Cívica Radical fueguina emitió un documento rechazando este proyecto. Desde la UCR emitieron un documento donde se rechaza de forma tajante este proyecto de ley presentado por el Bloque de Diputados Nacionales de la coalición ARI de Elisa Carrió que pretende derogar esta ley que desde hace 50 años promueve la erradicación de industrias y población en Tierra del Fuego. Aire Libre FM ahora también es Aire Libre TV. Mirá en vivo todos los programas de la radio desde tu TV Smart, Tablet, celular o PC. Ingresá en airelibre.com.ar barra TV y listo, así de fácil. Airelibre.com.ar barra TV. Además de vernos, también te vas a informar con todas las noticias de Tierra del Fuego. Airelibre.com.ar barra TV. Aire Libre FM 96.3. Tu compañía de todos los días. Muy bien, tenemos algunos mensajes antes de la pausa, algunos mensajes de los oyentes que se comunican al WhatsApp de Aire Libre 2964-611-763. Bueno, algunos de los títulos y también de los mensajes. Dice, buen día a todos en la radio, saludos de parte de José. Hola, buen día. Dice, qué vergüenza el ATE a la mañana le hace manifestación al intendente y a la tarde están abrazados con Pérez. Dice, ¿para qué le hacen descontar el día a los compañeros? Es indignante cómo se burla de la gente a la gente de ATE. Otro mensaje, Daniel y equipo. Buena jornada. Abrazo de parte del Farma a Domínguez. Por otra parte, nos dice acá otro mensajito más. Hola, dice, buen día. Dice, mi nombre es Juan Alderete. Este cartel hace bastante tiempo que está así y nadie hace nada. Esto es en la calle Wonska y San Cayetano. Bueno, hay un cartel que dice contramano y que está tirado en el piso, ¿no? Así que, bueno. Y también hay otros mensajitos que, bueno, son saludos también de parte de Jorge, el barrio GP. Dice, estoy acá tomando mate con la patrona. Dice, estamos por ir a trabajar. Dice que tengan una linda jornada. Bueno, varios mensajitos. Así que le agradecemos todos los saludos. Tenemos que hacer una brevísima pausa, Gordi. 7 y 45. Aire Libre también te acompaña en las redes sociales. Seguinos en Twitter. Búscanos como arroba. Aire Libre OK. Noticias e información de Tierra del Fuego a mano. Aire Libre 96.3. Tu compañía de todos los días. Nuevo Mundo. Especialistas en arte funerario. Placas en bronce. Patinados y niquelados. Cruces. Cristos. Floreros. Placas homenaje. Nuevo Mundo. Líder en recordatorios y arte funerario. Pedidos o consultas al 2964-486650. Campaña Nacional de Vacunación. Sarampión. Cate a los hospitales y centros de salud de la provincia con el carnet de tu hija o hijo para que reciba estas vacunas. Son gratuitas y no requieren orden médica. No te olvides de invitar. La vacuna nos protege. Toma toda la campaña. Somos Gobierno de Tierra del Fuego. Multirubro Las Vegas. Vinos para todos los gustos. Mingo, hard seltzer. Solo 4 grados de alcohol. Bajo en azúcar y calorías. Gluten free. Pisco Capel 35 y 40 grados. Ideal para la coctelería. Gracias a todos los que eligen día a día. Multirubro Las Vegas. Viedma 777. Las 24 horas. Y en el aeropuerto de Río Grande. Es Las Vegas. El sonido es la materia de la que fuimos creados. Los multiplicamos a cada segundo. Aire Libre FM 96.3 La cooperativa informa. Señor usuario, recuerde que el mantenimiento, ampliación y o modificación de las instalaciones eléctricas del inmueble donde se presta el servicio, están bajo su responsabilidad, por lo que deberá mantener las mismas en correcto estado de conservación y funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente. En virtud de ello, se solicita realizar revisiones periódicas de las instalaciones, en forma integral y de corresponder la realización de cualquier tipo de tareas, las mismas deberán realizarse con intervención de un instalador electricista matriculado y posterior presentación a la cooperativa eléctrica, cumpliendo los trámites que reglamentariamente corresponden. Evite suspensiones y o cortes del suministro eléctrico. Informó Cooperativa Eléctrica. Neumáticos Río Grande, cubiertas para todo tipo de autos, camionetas, camiones, cubiertas industriales, servicios de alineación, balanceo, tren delantero, suspensión, enderezado de llantas, gomería, excelentes precios, todas las tarjetas, ahora 12 todos los días, Neumáticos Río Grande y Las Malvinas 1729, frente a la rotonda del Monumento de la Trucha, lunes a viernes, de 9 a 12, y de 14, 30 a 20 horas, sábados, de 9 a 13 horas. Aire Libre también te acompaña en las redes sociales. Sejanos tu Me Gusta en nuestro Facebook e informate de todo lo que pasa en Tierra del Fuego al instante. Aire Libre 96.3, tu compañía de todos los días. WhatsApp Aire Libre, comunícate al instante con la radio que escucha a la gente. Agendanos con el número 2964-611-763 y dejanos tu opinión, consultas o la información de lo que pasa en tu barrio. Aire Libre 96.3, tu compañía de todos los días. Bueno, muy bien, tenemos títulos también del diario Provincia 23, el ex ministro de Economía de la provincia, Mariano Viaña, uno de los gestores de la ley de promoción industrial, dijo que hoy de la ley 19.640 habla gente que no sabe y creen que la solución de los problemas financieros se resuelven anulando esta ley. Dijo que Tierra del Fuego necesita de ventajas comparativas para igualar la situación con otras regiones de la Argentina. Bueno, en defensa de la ley, también la UOM Río Grande para y se moviliza mañana. También el miércoles, por la tarde, comenzará la desobligación y movilización del sector docente en reclamo del dictamen, régimen jubilatorio docente. Bueno, en tanto que el concejal Raúl Bondertusen está convocando vecinos por las guardias veterinarias. Hoy se va a realizar una reunión de comisión. Bueno, ayer decíamos que hubo una, en este caso, un aniversario, 75 años del Hospital Río Grande. Bueno, y a través de la cuenta oficial del Hospital Río Grande en Instagram, hablaron, entrevistaron a Francisco Chito Romano, ¿no? Que fue durante muchos años responsable del sector de administración. Bueno, y él recordaba cómo se desarrollaba la tarea en ese momento. Bueno, el hospital estaba inscripto, digamos, solamente en una cuadra, que en la época del... cuando estábamos en estabillo, se anuló la calle Piedra Buena y se extendió para hacer el nuevo hospital. En esa época estábamos, teníamos las oficinas ubicadas en Máquila y Begrano, debajo de la casa donde vivían las hermanas, entre ellas Carla y no me acuerdo el nombre de las otras. Que fue... ella era la jefa de enfermería. Recuerdo también de que esa gente, no Carla, pero otras enfermeras, venían ya del hospital viejo que era utilizado ahí en el BIM-5. Muchas enfermeras que dependían de Nación. No sé, Hilda Lincoman, y bueno, 4 o 5 o 6, no recuerdo bien. Un tal Sandivia que también había, que eran los más veteranos, digamos, dentro del hospital. Después comenzaron a ingresar otras chicas en la parte de enfermería, porque comenzó a aumentar un poco la... digamos, la tensión, porque había... empezó el progreso en Río Grande y bueno... Había más demanda, digamos. Sí, lo que pasa es que en esa fecha creo que habían llegado empresas americanas, sobre el petróleo, entonces eso hacía de que necesitaba más personal para la atención de esa... de todos los obreros, digamos. Después, este... ¿Y médicos te acordás más o menos cuántos habían? Mirá... Porque enfermeros más o menos, recordás unos 20... Mirá, yo lo que recuerdo que han llegado, que estaba Olmos como director... Cris Pino, que era el traumatólogo, Basanta como clínico, Miguel Rodríguez como cirujano, Raúl Rauch, la doctora Adelaquila también como clínica, y la doctora Barzotti, que era anestesista, la única en ese momento. Bueno, y... Ah, como odontólogos también podemos... O me acuerdo de... del doctor García Cambón, que era un muchacho que venía corriendo y se iba corriendo, tenía mucha gente para atender. O sea, que fue un momento en que explotó el hospital como... Sí. Para atraer más gente. Yo no sé si habrían, no sé, 5.000 personas más o menos en esa época. Ah, re poquitos. Sí, la verdad que... O miento, no recuerdo, éramos pocos. Pero, te digo, fue como fue el boom, empezaron a traer... Empezó a llegar gente. Sí. Y dentro del hospital acá teníamos... Un poco... Necesitamos un poco de todo. Traer, este... La mercadería o todos los insumos del norte. Eso nos hizo, este, un poco de... Estabamos mal económicamente. Pero, bueno, de a poco fuimos saliendo y pudimos traer todo lo que era necesario para que el hospital funcione correctamente. Y después hubo que tomar gente para la parte, este... De enfermería, este... Para la parte administrativa, directamente de contaduría y de lo que es, este... Ingreso por archivo, facturación... Se empezó a ampliar más los servicios. Sí, pero el problema era el lugar. No había espacio físico. Estamos un poco amontonados, viste. Y con eso se empezó a proyectar la ampliación del hospital, digamos. Mira, yo la ampliación no lo vi como algo urgente porque había dentro de la cuadra que tenía el hospital... Si bien es viejo el hospital, pero nos queda todo en mampostería estaba en muy buen estado. Claro. Y tirarlo abajo y extenderlo... No sé, yo creo que tendrían que haber ido para arriba. Claro. Bueno, muy bien. Esto era entonces parte de lo que decía justamente Francisco Chito Romano, un recordado trabajador del sector de administración del Hospital Río Grande en el marco de estos 75 años del nosocomio. Bueno, en este caso, a través de la cuenta oficial de Instagram, estaban haciendo esta entrevista también recordando a gente que ha trabajado allí, ¿no? Y que ha dado tanto también por el nosocomio. Bueno, tenemos los últimos mensajes. Dice un oyente, la verdad el secretario de ATE, Felipe Concha, no sabe ni hablar. Impresentable. Dice que tengan una buena jornada. También dice, los de ATE hacen las negociaciones salariales. Ellos llevan a los trabajadores a tener el sueldo más bajo. ¿De qué habla Felipe Concha? Él siempre arregla las migajas. Ahora se da cuenta que los trabajadores no llegan a fin de mes. También dice, le hacen creer a la gente que están todos peleados. Después se arreglan por 10 pesos de aumento. También nos pregunto a un oyente si tenemos el Ficture del Mundial para pasar a buscar. Sí, 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 tenemos. La gente puede pasar a buscar el Ficture del Mundial. También quiero saludar en el cumpleaños a mi hija Cintia Villanueva de parte de sus papás, Carlos y Mirta, sus hermanos Franco, Gisela, Andrea, Lorena y también los sobrinos. El Príncipe, estamos con vos en toda la ciudad. Muy bien, el contacto es con Néstor Viera. ¿Cómo le va? Muy buen día. Buenos días, Daniel. Buenos días, Fabián. Buenos días a todos. 14 grados, 7 décimas. ¿Qué le parece? 14 grados, 7 décimas. Sí, alta, ¿no? Con viento del noroeste a 40 kilómetros por hora. Se suma el viento. Lo que tenemos sobre nosotros es un frente que va a provocar precipitaciones, que ya está provocando precipitaciones en Ushuaia. Ese frente pasa a la tarde. Después del mediodía, ese frente se mueve hacia el oeste y lo que va a provocar inevitablemente es, no solamente que van a mejorar las condiciones a la tarde porque va a dejar de lloviznar, se va a despejar el cielo, va a rotar el viento al oeste. La temperatura se va a mantener. La temperatura máxima hoy va a llegar fácilmente otra vez a los 16 grados acá en Río Grande. En este momento en Tolvín, 9 grados, con cielo nublado. Van a darse precipitaciones también. En Ushuaia ya está lloviendo, 5 grados, 6 décimas, con viento del sudoeste a 13 kilómetros por hora. Ese frente, a medida que se mueva hacia el este, lo que va a generar es, insisto con esto, se va a despejar a la tarde. El viento va a ser más fuerte todavía. En este momento tenemos viento del noroeste a 40 kilómetros por hora. Más tarde vamos a tener ráfagas seguramente de 70 kilómetros por hora. No solamente aquí en Río Grande, sino que también en la zona de Tolvín, a la tarde va a aumentar el viento. Va a ser del oeste el viento, se va a canalizar en el lago. Y en Ushuaia va a rotar también el viento, pero no va a tener tanta intensidad. Están protegidos por la montaña. Mañana nos espera otro frente, con menos intensidad, pero vamos a tener otro frente. El cielo se despeja esta noche. Ese cielo despejado, ese claro, nos dura hasta las primeras horas de mañana miércoles. Y desde el miércoles a la mañana, otro frente nos va a afectar también con aumento de nubosidad, con aumento de viento, básicamente con aumento de viento y alguna precipitación. Digo aumento de viento y lo que estoy pensando es en jueves y viernes, que van a ser dos jornadas muy ventosas. Aumenta el viento mañana miércoles a la tarde y se mantiene ese ventarrón, ese flujo fuerte, se mantiene el gradiente várico, ese que genera el viento, se mantiene hasta el viernes. Por lo tanto, a pesar de que el jueves van a mejorar las condiciones en cuanto a precipitaciones, van a desmejorar en cuanto a viento y ese viento se va a mantener también el día viernes. Esa es la perspectiva, precipitaciones hoy mejorando a la tarde, mañana, en la mañana, vuelve a desmejorar con algunas precipitaciones y llega el viento y el viento se mantiene jueves y viernes. Eso es condensado el pronóstico para los próximos días. Y en cuanto a lo que está pasando en este momento en el centro y norte del país, llueve en Buenos Aires, llueve en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, llueve en Morón, llueve en Palomar, llueve en San Fernando, llueve en el sur de la provincia de Entre Ríos, ahí hay un sistema nuboso importante que es el que va a seguir afectando, le podría decir que por varios días, tanto mañana como pasado, se mantiene esa nubosidad y las precipitaciones en la zona central. Mañana va a llover, mañana y pasado va a llover mucho en Córdoba, en San Luis, en Santa Fe, en Entre Ríos. En la zona central, central, digamos, en la zona de Bahía Blanca, Mar del Plata, no va a llover hasta el día viernes. Ahí sí va a llover mucho, allá por el día viernes. En este momento, en resistencia, 14 grados, en Córdoba, 14 grados. Miren ustedes, tenemos la misma temperatura temperatura que allá en el Chaco y que en Córdoba, en Paraná, 15 grados, en Formosa, 16, estamos ahí, en Buenos Aires, 15 grados con lluvia, en Bahía Blanca, 8 grados con cielo abierto, en Santa Rosa, Salapampa, 9 grados, en Mendoza, 13, en Posadas, 18 grados, en Rosario, 15 grados, en Santiago del Estero, 15, llueve, en Tucumán, con 13 grados, y más al sur, en Neuquén, 8 grados, en Bariloche, 4, en Comodoro, 17 grados, en Malvinas, 10 grados, en Punta Arenas, 12 grados, con cielo nublado, en Río Gallegos, 14 grados, también está nublado, aquí en este momento, en Río Grande, la temperatura es de 14 grados, 7 décimas, con viento del noroeste a 40 kilómetros por hora, en Toluín, 9 grados, en Ushuaia, 5 grados, 6 décimas, con lluvia, en la Antártida, en la base Belgrano, 9 grados bajo cero, en Carlini, 0 grados, en Marambio, 2 grados bajo cero, en Orcadas, 2 grados, y en la base San Martín, está nevando con 3 grados bajo cero. Señor Daniel Puebla. Sí, señor. Me voy a dar... ¿Usted sabe qué? ¿Qué? Estuve que ir al hospital, por un trámite, ahí en fiscalización, y me sorprendió que la doctora, Zubils, nos atendió, a mí y a mi mujer, me sorprendió que nos escucha todos los días. ¿Y por qué le sorprendió? Y qué sé yo. Pero hay gente que escucha la radio, no es que estamos nosotros solos, acá con Pérez, algunas personas nos escuchan. No, no, pero me sorprendió, me agradó, quise decir. Ah, ah, bueno, ese es otro. Me agradó, digamos que tenemos oyentes de todos los niveles y de todas las extracción. Sí, claro. No, habrá hecho un canje ahí por la atención con la doctora, que te mandó un saludo ahora. No tenga dudas. Sí, bueno. Pero no sé por qué se sorprende que no escuche gente. En realidad me expresé mal, yo le quise mandar un saludito a la doctora María Carolina Zubis, que nos escucha, que es oriunda de Córdoba, perdió la tonada, la perdió en una curva, creo que tomó rápido la curva cuando venía. La cuestión es que nos escucha, le mando cariñosos saludos. También estuve el sábado en BGH, Daniel. Ah, sí, en esta jornada. ¿Qué tal estuvo? Estuvo bueno. Estuvo buena? Bueno, muy bien. Estuvo bueno para mí que me encontré con viejos conocidos. Me imagino algunos le habrán dicho. ¿Lo dejaron? Lo que hacías vos, mi muñeco, antes. Me encontré con el gerente, con el jefe de recursos humanos. Bueno. Estuvo bueno. Siempre con los capos. No, no. O también con los obreros, estuvo ahí con los trabajadores. Sí, sí, sí. Con los humildes trabajadores. Con los humildes trabajadores también. Bueno, está bien. Con viejos compañeros y compañeras. No es que está siempre con los jefes. No, no, en absoluto. En absoluto. Ah, que ve con Pérez y conmigo. Los atorrantes de mantenimiento que son un grupito ahí unido que, bueno, que cada tanto me enganchaban y me daban algunas palizas. Claro. Ciertos cosas. Vendría a ser ahí como la camarilla de BGH. Sí, sí, sí. Claro. Bueno. Recordamos viejos tiempos. Estuvo muy lindo. Bueno. Le mando un saludo a todos y a cada uno de ellos que siempre nos escuchan, además, me dijeron. Trabajar, no trabajan, pero no se escuchan. Ah, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo no van a trabajar? Sí, trabaja. No todos son meteorólogos. Hay gente que trabaja también. Sí, sí, sí. Yo medía el tiempo, medía la temperatura, estaba ahí en esas cosas. No, ¿sabe que estuvo buena la iniciativa? Y es inédito esto de que la municipalidad y una empresa montan un espectáculo de este tipo. Está bueno, ¿no? Está buena la iniciativa. Porque lo que no tiene la empresa lo pone la municipalidad y viceversa. Y viceversa. Muy bien. Está muy bueno y ojalá se repita no solamente en VGH sino que en otras empresas. Está bien. Está bueno. Porque es una razón para estar juntos. Es otra imagen del trabajo. Claro, es verdad. Me distiendo, escucho música. Podríamos hacer algo así acá en la radio. En la puerta, sí. Pero usted se va a borrar a la hora de los choripanes usted se va a borrar. No, Néstor. Porque había un montón de choripanes de todo tipo. Yo le dije que me mande un mensaje. Yo le dije acá al aire. Yo le dije mandame un mensajito si está allí el choripán. Usted sabe que me los mostraban ahí los choripán. ¿Y nadie le convidó? Y nadie. No, nada. No, no, todo lo contrario. No, no comí, no comí. Bueno, me tomé una cocucha efervescente y seguí mi camino. Bueno, muy bien. Bueno, señor, le voy a dar... Sí, sí, vamos, vamos. No me distraigan, por favor. Le voy a dar el pronóstico para este martes. Se anticipa para Río Grande, nublado, ventoso, con precipitaciones. Nublado. Tipo, media tarde, tipo 3, 4 de la tarde empieza a mejorarse, empieza a despejar desde la tarde. Nublado y ventoso. Nublado, ventoso, con precipitaciones, mejorando a la tarde, con ráfagas de 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo mejorando a la tarde con ráfagas? Claro. Va a mejorar en cuanto a cielo, va a dejar de llover. ¿Usted me dice cielo a mí? No, 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 no. No, no. Dios mío. Se va a despejar el cielo. Tendría que haberle puesto, en lugar de mejorando, despejándose. Ah, despejándose a la tarde. Bueno. Yo estoy haciendo un curso de meteorología y estoy, bueno. ¿Qué? Ah, porque usted ya medio que lo vamos a jubilar. Póngale ráfagas de 70 kilómetros por hora. La máxima. ¿Me van a hacer la despedida? Dice otra vez con BGH, siempre el delincuente vuelve al lugar de los hechos. ¡Uy! No. ¿A quién se refiere? A la gente. ¿A quién se refiere? Bueno. No sé, a algún delincuente que habrá pasado por ese momento, y por eso está en ese momento. Claro. Vuelve a la escena del crimen, dice. Claro, vuelve. Bien. La máxima 16 grados. Está claro que a la tarde vamos a tener sol, ¿no es cierto? Bueno. La máxima. La máxima 16. 16. Bueno. Vamos a Toluín. Nublado también con precipitaciones, mejorando a la tarde. Van a darse gotitas en Toluín. Mejorando a la tarde. La máxima 14 grados. las temperaturas van a estar agradables, especialmente en el norte de la isla. Bien. En Ushuaia, también nublado con lluvia. Ahí va a haber una mejoría, pero no va a ser tan importante. La lluvia va a ser ahora a la mañana, especialmente. La máxima 8 grados. Mañana miércoles se nos viene otro frente. Se va a despejar acá el cielo esta tarde, esta noche, hasta mañana a la madrugada. Y después mañana en Río Grande va a estar nublado y frío con algunas precipitaciones. Se repite casi la historia de hoy. Ventoso a la tarde. Llega el viento y se queda. Y se queda por varios días. Hasta el viernes se queda el viento. Entonces, nublado y frío con algunas precipitaciones, ventoso a la tarde. en Toluín desmejorando con precipitaciones a la tarde. Dice Puebla, decíle que ya va tarde con el pronóstico el viento se está llevando todo. Bueno, en Toluín me dijo... Gracias por el aporte. En Toluín desmejorando con precipitaciones a la tarde mañana miércoles. Y... En Ushuaia. Sí. Nublado e inestable con precipitaciones. No aumentó el viento. En este momento... Este oyente debe estar abajo del colchón así acostado durmiendo y se cree que... Vier está recorriendo la ciudad y la provincia de las cinco de la mañana. Que no... Es una falta de respeto. Vengo caminando delito uno. Es una falta de respeto y el hombre está ahí tapado en la colchita ahí con la patrona y pone que el viento se lleva... Yo no sé por qué está falta de respeto. No, no sé por qué la gente está... Bueno, nublado e inestable mañana me dijo en Ushuaia. E inestable con precipitación. Ah, con precipitación. Bueno. Y a partir de mañana a la tarde llega el viento y se mantiene jueves y viernes, Daniel. Está bien. Un abrazo para todos. ¿Sabe qué pasa? A usted ¿sabe por qué le pegan? ¿Por qué me pegan? Por ejemplo, no sé, en la selección, ¿no? Eso que usted me defiende, ¿no? No, sí, pero a mí me da bronca esto porque en la selección ¿a quiénes le pegan patadas? Sí, al arquero. No, Néstor, ¿cómo le van a pegar al arquero? No, le pegan a los habilidosos. Le pegan a Messi, le pegan a De Paul, Martínez. No, le pegan a Otamendi que es defensor. Y bueno, acá también pasa lo mismo, le pegan a usted porque usted es el habilidoso. Claro, estoy el gambeteador. Claro, esta es la injusticia, pero bueno, qué sé yo. Ya Dios va a hacer justicia en algún momento. Siempre digo que si ladran Sancho es porque cabalgamos. Adelante. Hasta luego. Presentaron a Néstor Viera.